Ya es reducida, las luces del vacío y las señales de salida. ¿Qué comes Wendy? ¿Eh? Sí. Sí, pancakes. ¿Te gusta? Saludable. Grasa. ¿Cuándo no tú comiendo grasa, no? Sí. 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 Estamos en el corazón de Washington D.C. Céntrico, céntrico. Céntrico, céntrico. Washington. Washington D.C. Hola Washington. Saluden. Hola amigos. ¿Qué tal está pasando? Muy bien. ¿Ya quieres comer? No, extraño a mi gorda. Está reciéndole cuate. Hola cuate. Lady, mira la cámara. Sí. Mami. Hola. Lo puedes hacer aquí o aquí. Hola, ya llegamos al hotel. Ahí está. Mami, ¿no quieres saludar? Ya está echado. Vamos a ver la vista de... No veo la cosa. La vista de Washington D.C. Rumbo a la Casa Blanca. Mami. Vamos a aventurar. Y si nos perdemos... Hola. Hola. Vamos a la Casa Blanca. Apúrate. Me gusta, por favor. ¡Vamos! 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 Yo siento la energía y el movimiento. La magia que ilumina... Pibulita. ¡Vamos! ¡Vamos! Las manos bien arriba, tocando el cielo. los novios que se casarán el día sábado ¿Dónde estamos? En Buentes O sea, mi casa Pero no está la foto de Buentes No, no, no ponen Solo en las bolsitas Bueno, yo conocí a Wendy No, vamos No tiene motor Este carro no tiene motor ¿No? No, se maneja solo No, miren los montajes Mira, te puedes ubicar perfectamente Mira todo, ¿te gusta? ¿Todo? ¿Todo todo? Sí Nali, Nali, no sé si vestido No, no. Ponga, pongo Hola, estamos aquí El Shabby El Shabby Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ...emoción y demasiadas sorpresas, donde quiera que tú vayas. Mami, ¿tienes frío? Uy, tengo mucho frío ¿Chabotí de frío? Está normal, está de un frío Me estoy muriendo de frío Literal Literalmente no siento mi mano No sé cómo estoy grabando esto ¡Canta! Y te amo